Los viejos sabedures que se levantan cerca del río Conocen tus anhelos y saben cuánto tú me has querido Por eso no te empeñes en negar que me conoces Cuando nos encontremos y vas con él, no te sonrojes Que una mirada tuya sin querer traicionaría un secreto de amor Cuando eras mía, yo sé que no has podido olvidar los días de amor y rosas Él no será capaz de decirte nunca las mismas cosas Pero el destino juega su papel en la comedia Con todas sus riquezas sólo te da cariño a medias Aunque escondas mi nombre y al mirarme disimunes No podrás olvidar los abedules Los viejos abedules saben que el fuego está en la ceniza Y que algunas heridas que están sangrando nos cicatrizan Pero no tengas miedo que el secreto está guardado Entre el rumor del río y un corazón enamorado Que se hizo aventurero y soñador para quererte Y hoy tiene que escapar para no verte Cuando nos encontremos que tus mejillas no palidezcan Que no asome a tu cara ni la nostalgia ni la tristeza Yo sé que tú me quieres a pesar de los pesares Y que me necesitas aunque tu voz no lo declare A veces en tus ojos hay dos lágrimas azules Llorando al recordar los abedules Llorando al recordar los abedules Llorando al recordar los abedules